¡Suscríbete! En el que se incluye en 10 juegos Entre ellos es este, tío Una maravilla, en serio Mirad el aspecto así de De plastilina, tío O sea, bueno, vamos a ver el juego, ¿vale? Dificultad normal, música on, evidentemente Es compatible con el mando, ¿vale? Aunque aquí en el menú no, ¿vale? Pero no en el menú del juego, sí Entonces le damos a Stargame Y... Damos un musicona, tío Bueno, le damos a nivel 1 Y... Vamos allá, vamos a jugar Ahí tenemos la nave, bueno Que se saca a nivel 1 Ahí tenemos, mirad Se dispara con el botón, ¿vale? Y... Bueno He jugado dos minutos O sea, que no sé si hay magia Si hay, o sea, poder o algo Pero, sobre todo, mirad La música, tío La música y... Joder, me cago en la puta, tío Joder, se me ha escapado ahí uno El diseño, tío Es que es increíble Las plastilinitas con sus sombras Y sus pollas, tío Es que... No sé, me parece increíble Bueno En este globito ¡Ey! Que me va a dar la mierda esta Venga, échame ya Si lo conseguimos romper Nos da una... Una frutita ¡Ah! Se me ha ido con su puta madre Bueno El juego en principio La dificultad no parece muy alta Pero bueno Supongo que será como todo Que después Mira, a ver Ahí tenemos la fruta Un platanito Aquí se necesita Y ahí se nos va a IS Pero bueno ¡Eh! Que eso, el juego... ¡Ay! ¡Mira! Me ha salido una estrella Ah, mira La estrella es como un power up ¿Vale? Eh... El juego es del 2004 ¿Vale? Según pone en Steam El de Steam Bueno Que bueno Ahí el colega Raulito Si no me equivoco Se lo he visto No sé Para la PSP Creo que se lo he visto No sé Él nos ha mandado Ahí una Una foto En el grupo De los retros ramos cine Que tenemos en En Telegram De... De eso De... De los juegos Y la verdad es que Yo creo Si no mal recuerdo Coño Es que no puedo soltar Esto a mirarla ahora ¿No? Si no mal recuerdo Creo que era de... De PSP Bueno Ahí tenemos el toque Ay mierda Como me ha dado Hijo de la gran puta Las mierdas estas Bueno como veis Enemigos super originales Tío O sea La verdad es que yo flipado Y bueno A mi lo que me ha cautivado Es eso La jugabilidad La fluidez Con la que va Eh... El diseño de los gráficos Como estáis viendo Tío O sea No sé Es que me he quedado sin palabra Y aunque muchos ¡Hala! Vaya Vaya De pepina Se me ha dado Que muchos digan Coño pues Tampoco me... Yo que sé tío Pero... Algo diferente ¿No? Hasta uno siempre ya Bueno Cada vez que salen las letras Estas se ralentiza un poquillo Pero bueno Supongo que he pasado Al primer nivel ¿No? Eh... 60% Vale Como no sé muy bien Lo que significa Pues muy bien Bueno Vamos allá Área 2 Ahora que nos encontramos En el área 2 Ahí tenemos el primero Y Shackle Mira Pues parece que en el área 2 Nos quitan Empezamos de cero Con las municiones ¿No? Porque Me han quitado El powera que tenía Wow Que guapo tío Es que está Es que Hay que saber lo que pasa Que me quedo cautivado Tío Con los grafiquitos Tío La profundidad Fijaros Eh... Digámoslo El... Las diferentes capas Por decirlo así De scroll ¿Sabes? Eh... Aunque vale Esto es 3D Submuertos Como se llame ¿Vale? Pero Es que se ven Los arbolitos Los... Increíbles Tío La sensación de profundidad No sé si me explico ¿Vale? Ya sé que soy un experto Explicándome Pero bueno Increíble En serio Me ha dejado tonto Me ha dejado tonto El puto jueguito Y... Y nada Eso Que este vídeo Lo vaya a ver Yo sé que es muy tarde Que tal que cual Cuando esté subido Pero que ¡Uy! Mira Uy que disparo más raro Bueno Con nada ¡Uy! ¿Qué me va a dar eso? A ver Esto quita mucha vida Bueno ¿Dónde está? Ay se me ha ido Bueno Que como veis Es una Genialidad Tío Yo que sé Tío Me ha dejado Me ha dejado tonto Es que no tengo palabras Y eso Muchos dirán Pero habla del juego Si le acabo de poner Tío Si le acabo de poner O sea flipa Tío Alucinante Que me ha matado yo solo Vamos Bueno otra vez Los tíos estos Que se tiran peos ahí Mira lo que me ha matado Y todo Joder Bueno a ver si no Hostia que grande ese A por él A por él Joder Esto será un sub jefe Supongo ¿No? Pero te quieres morir ya Ahí estamos Coño Es un tío Bueno Me va a salir otra vez letra Porque Se ralentiza un poquillo Y bueno No os quiero espolear más En principio El juego es muy difícil No se ve Así que nada Yo voy a seguir dándole caña Ya sabéis Echadle un vistazo Que está en Steam Por un Por un mísero euro O menos el juego solo Y Y bueno Y aparte pues Está en un bundle Con otros juegos ahí Por un euro veinte Creo que Así que No perdáis la oportunidad En serio A mí nada más por el diseño Ya merece la pena ¿Sabes? A mí me ha encantado La verdad Bueno Amigos bueno Pues saluditos de Gaber Nos vemos en el siguiente videíto Y Chaito 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 Chaito